La memoria. A juzgar por los sistemas educativos de la mayoría de países latinoamericanos es prácticamente la única habilidad importante para el desarrollo de un individuo. Efectivamente, cualquiera que estuvo en la escuela promedio de América Latina sabe que aún sin tener pensamiento crítico, razonamiento lógico, cultura general o capacidades deductivas, mientras memorice cosas o las copia de alguien que sí las memorizó, va a poder seguir avanzando. Sin embargo, ya Nietzsche había dicho que la memoria aprisiona al individuo y lo ata al pasado. Es por eso que hoy seguimos con el animal cuya memoria es ya una marca personal. Veremos en qué formas lo ha convertido en una leyenda y en qué otras formas el humano ha aprovechado de esto para hacer lo que mejor sabe hacer y joderle la vida. Hoy seguimos con el elefante. La semana pasada hablamos de sus mediocres estómagos, así como de sus sentidos superiores e incluso se nos quedaron por fuera cosas, como el hecho de que el genoma elefantil tiene 2000 genes dedicados a receptores olfativos. Para humillarlos a ustedes, eso es 5 veces más de lo que tienen los humanos. De hecho, es 2 veces más de lo que tenemos nosotros los perros. Pero no me humilla lo que no me supera. Pero, habiendo visto sus cuerpos, es hora de adentrarnos en sus mentes. Y es que, aunque queda mucho para aprender, lo que ya se sabe del intelecto de estos compas, hace que Babar esté más cerca de ser un documental que una fábula. Ya en el episodio de las matriarcas habíamos hablado un poco de la estructura social de los elefantes. Pero para entrar en detalle, las hembras forman grupos que son familias extremadamente unidas, bajo la tutela de la gran matriarca. Una madre y abuela elefante cuyo conocimiento es tan absoluto que las demás la siguen. No por ser la más fuerte, sino porque la madre re que te conoce. Aquí entra también la legendaria memoria de los elefantes, pues en general eso es lo que realmente aportan estas líderes. Una manada con una matriarca que haya experimentado cosas como sequías, tiene posibilidades muchísimo más altas de supervivencia. Las señoras tienen toneladas de experiencia y la usan en beneficio de su familia. Básicamente, las matronas elefantas son unas milf. A mother I'd like to follow. Los machos por su lado se quedan con la manada hasta alrededor de los 15 años, luego de los cuales van jalados, en lo que me parece un acuerdo en que todos ganan. Verán, un elefante grande no tiene que temerle a nada. Bueno, a ustedes sí, pero hasta ustedes se teman ustedes. Y cuando está solo, no tiene que pasar tanto tiempo buscando moncha porque es solo para él. Los compas son solteros al suave que en general andan solos. A veces se reúnen en grupos de machos y hacen luchitas para ver quién es el más macho, luego jalan. Por allá cuando una hembra entra en celo, llegan ese pocotón de maes, pero además de eso no suelen interactuar mucho. Es de hecho muy raro que un elefante realmente le haga daño a otro elefante, y aún más raro que lo mate. Esto solo cambia para cada macho de más de 20 años que una vez al año entra en un proceso llamado el must. Durante el must, los machos se vuelven tan fucking dementes que hasta parecen humanos. Sus niveles de testosterona se disparan y los maes solo piensan en agarrarse a pichazos o en darle duro y sabroso pero sobre todo duro a alguna hembra. Como cada macho tiene su must, a momentos distintos, los demás machos aprenden a decir mob, a ese mae no se le meta que anda que se coge solo perro. Esta es una época extremadamente violenta para ese elefante, pero a las hembras les sirve. Como el mae no vive con ellas no las jode, y como otros machos no se meten con él, si un macho con must le llega una hembra en celo, solo va a ser él. La compa solo tiene que lidiar entonces con un mae loco en vez de con decenas, lo cual, admitimos, es uno más de lo que debería, pero algo es algo. Además de esto, el must ayuda a dosificar los niveles de violencia de los machos, haciendo que se maten menos entre ellos. Y hasta es bueno para la genética, porque por más que haya otro macho dominante y más fuerte, si uno más chiquitillo le entra a la loquera, él es entonces el mero mero. Así, todos tienen posibilidad de reproducirse. Para lograr estas relaciones sanas, los elefantes necesitan primero que nada un lenguaje complejo. Ya habíamos visto que ellos usan infrasonido como si fuera WhatsApp para comunicarse a la distancia, así como sonidos normales para reuniones familiares. Estas mezclas de sonidos forman un lenguaje que ahora se sospecha tiene su propia sintaxis e incluso gramática, pues la mezcla de sonidos puede cambiar el mensaje, según como se ordenen, pero también requiere niveles de empatía e inteligencia social importantes. Y aquí es donde los elefantes hasta se pichacean al humano común. Esto lo muestran entre ellos, por supuesto, al punto de alegrarse cuando llega un bebé nuevo a la manada y adoptar a bebés huérfanos, convirtiéndose en las madrastras buenas que Disney nunca aceptará. Son capaces de sentir empatía por otros animales también, incluso muchas veces humanos a los que han salvado o consolado más de una vez. Pero lo que podría ser lo más rajado de todo es el entendimiento de la muerte que parecen demostrar. Se han visto numerosos casos de elefantes velando el cadáver de otro elefante, visitándolo periódicamente, tocando cuidadosamente sus huesos. Incluso, y para que alisten un buen pañuelo de lágrimas, hubo un caso de un elefanta, Tara, que se hizo compita de una perrita, Bella. Cuando Bella se enfermó, Tara no se movió de su lado. Y años después, cuando Bella murió, Tara la encontró, tomó su cuerpo y lo llegó al lugar donde pasaban su tiempo juntas. Madre Pixar, muérdase con esa película. Y ya para terminar de reventarla, ojo a esta historia. Este compita, Lawrence Anthony, fue un conservacionista que, entre otras cosas, salvó una manada de elefantes y los cuidó por años. Cuando el compa murió en el año 2012, la manada, nadie tiene puta idea de cómo, se enteró y caminó 12 horas para llegar a la casa de Lawrence. Se quedaron ahí velándolo dos días y jalaron, pero suave Mae. Luego de eso, una vez al año, en el mismo día, estos bichos pegan el viaje de 12 horas para el chante del Mae. De hecho, esta historia me parece que va aún más allá que las pruebas del espejo para ver la conciencia animal, que, por cierto, los elefantes las pasan al suave, caminando. Esta historia muestra que los elefantes tienen excelente memoria, concepto del tiempo, de la muerte, empatía por otros seres y una noción de ritos. Mae, nosotros aquí buscando likes de otra gente en redes sociales, mientras esta leyenda, y lo digo de un humano, consiguió likes de una manada entera de elefantes. Pero esta memoria también puede irse para el otro lado y causar conflictos entre elefantes y humanos. Se sabe que muchos ataques de elefantes a personas se dan después de que la manada o sufrió o fue testiga de alguna cacería. ¡Oh sí! ¡Los compas son vengativos! ¡Usted no tiene fucking idea! En el año 2022, una señora de la India, Maya, Maya era el nombre, no es que fuera Maya, era de la India, pero se llamaba Maya, sin ser Maya, pero sí era Maya. ¡El punto! Esta señora va a un pozo de agua y se topa con una elefanta que fucking se la echa como si esto fuera una película de Tarantino. Deas después, están en el funeral de Maya y que llega la elefanta sin que le inviten. Básicamente le dice a la gente, ¡Mae! ¡Salga aquí todo el que no esté listo para acompañarla! Y procedió a blastar su cuerpo. Según algunas fuentes, la elefanta incluso mandó a otros compas elefantes a despicharle la casa. Vea, yo no sé que habrá hecho Maya para ganarse eso, pero estoy seguro de que se lo merecía. No tengo pruebas, pero tampoco tenga ganas de metérmele un elefanta. Y creo que si esto eres un buen prefacio a lo último, la misma memoria y empatía de los elefantes les ha ganado que los humanos los jodan feo. Esa combinación es la que hace que los elefantes sean de los pocos animales que pueden sufrir de estrés postraumático. Por lo que si un elefante ve que matan un compa, literalmente podría necesitar un psicólogo. Pero como no hay psicólogos de elefantes, la vara está güeyza. De hecho, todos esos videos de elefantes pintando, haciendo trucos, jugando con humanos, son producto de un elefante que fue traumado desde pequeño para que en su memoria quede instaurado, los humanos me pueden pichacear. Estos compas son esclavos de su memoria y de los humanos carepichas, obvio. Pero como no quiero terminar la vara tan mal ride, simplemente voy a mencionar que los elefantes conocen el concepto de música, de arte y de sentido del humor. Así que estos son los elefantes, unas criaturas conmovedoras que nos enseñan que la venganza nunca es buena. Pero si le ejerce una elefanta, da para una anécdota bastante divertida. Llegamos al final del video. Claramente podríamos seguir con otros tres videos hablando sobre los compas, pero la próxima semana cambiamos de tema porque llegan los jaguares. Gracias como siempre a los tejones legendarios, Cintia Solís, Mario Chicas, Miriam Susana López, Edwin Hernán Hurtado, Juan José Sierra, Noely Anderson, Ken Caldi, R. Leonardo, Eduard Soto Vargas, Katherine González Hurtado, David Berumen Lozano, El Ravs, Caciel González Vélez, Coqui, Óscar Ramírez, Juan José Hernández, Leonardo Vásquez y El Manatí Sabroso. Sobra decir que ninguno de los videos me pertenece y los créditos quedan en la descripción. Recuerden salvar con las clásicas como suscribirse, comentar, hacerse miembro del canal y recordar que no existe institución humana que sea inmune a corromperse por lo que no existe institución humana que no deba cuestionarse. Yo fui Perrillo y ustedes las memorias en déjà vu. Bueno, me fui.